Ay, el traicionero ha sido traicionado, que loco no Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Mas me duele porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Cantinero deme un trago, dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor subele el volumen pa' acordarme de ella Se marcho y me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Cantinero deme un trago, dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor subele el volumen pa' acordarme de ella Y en las noches hablo con Dios y el me ha perdonado El sabe que mi corazón esta arrepentido Tantas lagrimas por mi culpa tu has derramado Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Cantinero deme un trago, dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor subele el volumen pa' acordarme de ella Se marcho y me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Cantinero, dejame la botella nomás Colta